Y esto va para toda la gente de Palisada, Campeche, ánimo Al otro lado del mar hay una linda región Un mágico lugar, colonial por tradición Es la perla de los ríos, así le dice la gente Una expresión muy decente, que solo en usted confío Vamos a por su cosecha, y por su feria de agosto Ya elegirán a la reina, que lucir en esta fecha Una linda ribereña, vestida de campirana Será gentil soberana, de la fiesta paliseña Y a bailar bonito, con Rafael y su onda chuchana ¡Ándale! ¡Ánimo! ¡A su fecha! ¡Qué saqueras! Al otro lado del mar hay una linda región Un mágico lugar, colonial por tradición Es la perla de los ríos, así le dice la gente Una expresión muy decente, que solo en usted confío Vamos a por su cosecha, y por su feria de agosto Ya elegirán a la reina, que lucir en esta fecha Una linda ribereña, vestida de campirana Será gentil soberana, de la fiesta paliseña Palizada, papá, palizada La feria será un festín, en honor a San Joaquín Palizada, papá, palizada Una linda ribereña, será reina paliseña Palizada, papá, palizada La feria será un festín, en honor a San Joaquín Palizada, papá, palizada Una linda ribereña, será reina paliseña